Bueno, vamos a hacer una prueba de cómo Arduino puede llamar por teléfono. En este caso estamos utilizando un Arduino YUN conectado vía Wi-Fi. Esto se trata de que Arduino al recibir una acción, en este caso al ser presionado un botón, me llamará el teléfono, en el teléfono me va a consultar qué es la acción que yo desea hacer, y de acuerdo al número que yo presione en el teléfono, realizará la acción. En este caso tengo encendido dos LEDs, si presiono el número 1 va a encender el LED rojo, si presiono el número 2 encenderá el LED amarillo. Ahora sí, esperamos. Tendría que empezar a llamar dentro de los próximos segundos. Dice que el botón 1 ha sido presionado, y me dan las dos opciones. En este caso queremos encender el LED rojo, y ahí lo ha encendido. En este caso el LED rojo está conectado al pin 13, todos los modelos de Arduino además traen el LED 13 conectado a la placa. Esa ha sido la prueba por el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!